¿Qué es la cooperación entre el sector público, el mundo privado y la academia? Hoy día vamos a hablar de la cooperación entre el sector público, el mundo privado y la academia para desarrollar estas soluciones que estamos viendo aquí en el Lab Claro 5G de la Universidad Católica. Lo que estamos viendo acá es justamente eso. Hay emprendedores, startups, empresas innovadoras que ponen a su disposición estas soluciones que hemos visto hoy día las cuales, como Claro, llevamos al mundo la innovación abierta y la ponemos a disposición del mundo público, la municipalidad en este caso, para poder mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de esos municipios. El valor para nosotros como gobierno pero también para la ciudadanía es mejorar la toma de decisiones en base primero a sensores que recogen datos. Para eso, para nosotros es sumamente fundamental contar con datos para la planificación del transporte pero también para la operación. Por el lado de la oferta y por el lado de la demanda también la ciudadanía cada vez nos exige más información en tiempo real que nos permita también tomar decisiones a ellos en sus distintos movimientos o destinos de viaje. Por ejemplo, transporte público, lo que es transporte privado, si hay alguna disrupción, por ejemplo, en el metro o en ciertos siniestros viales también poder tomar decisiones mucho más rápidas. Para nosotros como gobierno regional atraer la industria a los problemas que tienen las distintas comunas, nosotros tenemos 52 comunas en la región, es clave. Y el tercer valor creo que es tremendamente clave en esto, es los espacios donde se juntan justamente estas necesidades o estos problemas que a veces son estructurados a través de las municipalidades o el mundo privado y justamente las soluciones que surgen del mundo del emprendimiento. Y el rol de Corfo es justamente apoyar no solamente a las dos partes, sino también el lugar donde se encuentran estos dos jugadores. Estamos muy contentos de poder estar haciendo esta feria demostrativa de tecnologías para ponerlas a disposición de los municipios. Cuando hablamos del concepto de un campo universitario inteligente, lo que estamos tratando de hacer es darle forma real, concreta, a lo que es una Smart City. Cuando uno habla de los términos Smart Cities son bien ambiguos porque involucran muchas cosas. Involucran cómo disponibilizar datos para mejorarle la calidad de vida de los ciudadanos. Pero en realidad esto tiene que ver con residuos, tiene que ver con recursos, luz, agua, etc. Tiene que ver con seguridad, tiene que ver con cómo se puede mejorar la gestión municipal para ponerse a disposición de los ciudadanos. Y entonces es muy amplio el tema y lo que tenemos acá es un espacio que es como un showroom de tecnologías que va a estar algunas instaladas permanentemente para que cuando quieran puedan venir a verlas y a revisarlas. No solamente para que vean el valor real y concreto de la tecnología en términos de los ahorros que puede generar, o el entender cómo se opera, cómo se funciona, cuáles son los tipos de datos y cuáles son las interfaces, sino que también entender cómo podemos armar un ecosistema de innovación abierta para recibir necesidades y poder canalizar esas necesidades en el desarrollo de soluciones que aporten a cubrir esas necesidades. Dejamos una invitación abierta para que nos puedan venir a ver, para que vengan y vean los proyectos en operación, para entender también cómo estos proyectos se ajustan a sus necesidades y nosotros podamos ver también cómo los ayudamos a paquetizar estas soluciones, no tengan que estar viéndolas una a una separadas y también viendo cómo funcionan en su conjunto.